Y entonces, ¿qué sabes hacer? Pues hay de todo un poco, patroncita Ok, entonces te vamos a poner a prueba algunos días Pues a trabajar ¿Cómo decirle que la amo, que la quiero Que sin ella yo me muero Que es el centro de mi corazón? ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirle? No me atrevo a confesarle mi amor Tengo miedo de escucharle decir Que ella tiene una ilusión Y que no me incluye a mí Es tan linda como un rayo de sol Y no sabe que la llevo en la piel Clavada con mi espada Dividiendo en dos mi ser ¿Cómo decirle que la amo, que la quiero? Que sin ella yo me muero Que es el centro de mi corazón ¿Cómo decirle que por ella está la vida? Sin dudarlo yo daría Que la quiero con el corazón ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirle? Y con el corazón Para ti Los Anders Esta linda como un rayo de sol No sabe que la llevo en la piel Clavada con mi espada Dividiendo en dos mi ser ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirle que la amo, que la quiero? Que sin ella yo me muero Que es el centro de mi corazón ¿Cómo decirle que por ella está la vida? Sin dudarlo yo daría Que la quiero con el corazón ¿Cómo decirle? ¿Si trabajas? ¿Cómo decirle? De ti No puede salir ¿Tú escribiste esto? No Lo escribió mi corazón ¿Cómo decirle? Gracias.